Música Música Hoy estamos kayakeando con familia Javi, está mi hermanito Javi Está toda la gente aquí La vamos a pasar bien chévere Así que sigue nuestra aventura Para que te disfrutes este video De kayakeando vamos a ser callos ratones, callos ratones, así que nos vemos por allí. Estamos orando antes de salir para la actividad, algo que se hace por costumbre. Se está saludando a la gente nueva, así que hay muchos nuevos por aquí. Esto está bueno. Rami, claro que sí. ¡Eso! Ahí estamos, gente. Y la vamos a pasar sumamente bien. Ya estamos, ya hemos estado saliendo. Estamos ya. Vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, ya estamos en el agua. Vamos a ver cómo nos va a ir para abajo. Esto está bien hermoso. Nunca había entrado en esta área. Estamos en Cabo Rojo, Puerto Real. Esto está bien bonito aquí, gente. Bien, bien bonito. Bueno, estamos cruzando ya los callos. Tenemos que buscar a... Bueno, seguramente estamos robacando a Melín. Como una milla de la isla. Y nos falta menos. Vamos allá. Aquí está Gaby comiendo alita. Estamos aquí en Fadilia, pasándola bien chévere. Amigos, saludos. Pronto YouTube para que nos vean. Eso viene. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Jajaja, nítido. Con tremendo kayakcito. El Mirage Oasis. Doble kayak. De flippers, de pedales. Que suger no lo vea que el pelo quiere. Ja, ya, 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 ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 seguimos por aquí la idea de hoy es recoger basura así que se ha recogido la basura y cuando nos vayamos vamos a botar toda esta basura es como si fuera una una actividad de limpieza para que el callo ratones vuelva a estar como era antes, limpio así que ustedes que vean este video cuando vengan por favor la basura aquí no la recogen y se la llevan y así pues cuidamos lo de nosotros protegemos nuestra islita así que gracias por el apoyo seguimos por aquí gente saludos a todos familia está bueno invadimos la isla de ratones gente tienen que bien pasándola sumamente bien saludos saludos familia un provecho seguimos por aquí esto está bueno 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 tenemos la isla rodeada completamente bien chévere gente pasándola bien hola aquí está la gente buena saludos gente muchas gracias por la ayuda capi me alegro verte hijo que aterístico oye mori cuántas como aproximadamente cuántos callaques estuvieron en la actividad hasta ahora yo conté 110 y venían dos o tres más de camino así que debemos estar por ahí un poquito más de 110 tremendo gente tremendo así pasó 150 así que la actividad está hasta ahora súper bien se está recogiendo la basura y vamos a dejar el área súper limpia estamos disfrutando por aquí sigo caminando por la isla tenemos que hallar por toda la isla guapa y vamos por acá aquí también hay gente así que esto está bien bueno esta isla hemos recogido la basura la idea es dejar esto limpio, limpio, limpio y por ahí estamos gente seguimos caminando por la isla tenemos un par de personas por acá también saludos ellos están en los padres los padres y esto es vida gente esto es vida aquí en isla de ratones conocido como el callo de ratones también hola hola saludos hola saludos hola palet pasando la bien chévere gente por aquí así que si todavía no se ha unido familia kayak este es el momento búsquenos en facebook familia kayak y hágase parte del grupo hola hola saludos como la están pasando rami rami saludo familia dios malo bendiga aquí estamos pasando la bien chévere gente ya les dimos una vuelta a la islita tenemos un buen grupito tenemos un buen grupito wow la verdad que se está pasando sumamente bien son apenas las 12 y media de la mañana así que todavía tenemos todo el día para pasar aquí en familia hola así que vamos por aquí sugeres hola todo bien bien hola saludos mi esposa melissa el belín sol y alondra pasasal es chévere gente a ver nuestros amigos con el hobby doble pedal tremenda maquinita gente miren que belleza miren que kayakcito chulo 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 es de niño es un orsa y para la nena verdad quien es tu eres la piloto del kayakito te gusta que bueno ella se lo goza a todo así que aquí esto esto es una página familiar un grupo familiar los niños también disfrutan que bueno me alegro que es familia que estén por ahí con nosotros que Dios me los bendiga ahí está la nena en su kayakito mira como ella va por ahí para abajo mira bueno ahí está parte de las personas ya están recogiendo la basura ya tienen la basura en los kayak y se van a llevar hacia la orilla así que le dimos una limpieza al callo ratones gente todo el mundo con la basurita se recogió la basura que estaba ya existente aquí todo eso se va a llevar afuera ya el municipio lo va a recoger a la parte afuera este esto es un acto de de buena fe de nosotros familia kayak y espero que toda la persona que disfrute de este callo pues a mí nos mantenga limpio bueno ya va el colillo para ir para abajo ya nos vamos así que la pasamos sumamente bien vamos de regreso entonces ahí vienen Melisa y Melisa el mar está bien malito así que están luchando con las olas el mar está chopeadito gente estamos de regreso y nos tocó el mar con olas y todo miren esas muñecas mías que vienen por ahí esos son los amores míos ya me las bendiga besos y abrazos y esa experiencia brutal bueno gente ya se ve la playita ahí así que ya estamos prácticamente llegamos pues es una aventura brutal pero falta un poquito más vamos a seguir puesto abajo bien eh que por ahí es que vamos ya sí ahora sí que estamos llegando estamos llegando bueno ya llegamos pues es una una aventura brutal brutal está con la muñeca mía le encantó la hembra mía ya nosotros estamos curados de espanto gente esto para nosotros es una aventura más así que gracias por mirar nuestro video vienen muchas aventuras más suscríbete a nuestro canal para que disfruta de las aventuras de Fishing Pérez Los Primos hoy estuvimos con Familia Kayak cada vez una aventura nueva gracias por su apoyo al canal y Dios me los bendiga chao